Un chaparrón tormentoso durante el día hacia el norte de Mallorca y de Menorca. En el resto de la península esperamos pues negociar más compactas, sobre todo en País Vasco, en Navarra, con precipitaciones en general intermitentes y débiles y nubes matinales también afectando al resto del extremo norte peninsular, dando paso a más claros, sobre el centro, en el sur, en el resto del norte de Mediterránea y también en Canarias a lo largo de la jornada con algunas nubes más compactas a primeras horas en la cara norte de las Islas de mayor relieve temperaturas. Si han pasado frío la pasada noche, ojo, porque esta próxima noche y el arranque de mañana domingo será aún más gélido. Despertaremos mañana con temperaturas bajo cero en amplias zonas de la mitad norte peninsular, en todas estas regiones delimitadas de color blanco, también incluso en áreas del centro de Madrid y hacia el sur peninsular, en los perinos también valores que podrán quedar por debajo de los 5 o 6 grados bajo cero, con máximas que apenas experimentan grandes cambios. Si es verdad que mañana domingo podríamos sumar algún 4 grados, poquita cosa, en zonas de la mitad norte, del centro, pero no obstante permanecen máximas muy suaves aún para la época, 9 en León, 9 en Soria, 13 en Madrid, algo más elevadas en el sur, perintemente en Rami también, en Canarias por encima de los 23 de las zonas centrales del día. El primer fin de semana del mes de noviembre ha traído cambios, se ha dejado esa perturbación que hoy sí que está dejando un temperatura duro de viento. Se ha estabilizado el tiempo en el arranque de este primer fin de semana del mes de noviembre, pero no obstante temperaturas muy frías de pleno invierno. ¿Qué va a suceder en las próximas jornadas? Un ejemplo, aumentan tímidamente en Madrid, por ejemplo, para mañana domingo 13, vean como ya para comienzos de semana se situó a unos 15, 16 de máxima, con noches también bastante menos frías. La situación similar en buena parte del resto del país. Seguimos con más en unos segundos.